Estoy en compañía de un gran amigo, una de las leyendas de Mao. Estoy con Orlando Cortés, que ahora está a cargo de Noroestana Cargo Express. Seguridad y rapidez. Así es que para su envío de puerta a puerta a la República Dominicana, 718-675-43. Noroestana Cargo Express. Seguridad y rapidez. Dime, Orlando, me cuentan que te está adueñando prácticamente de lo que es el envío a la República Dominicana con Noroestana Cargo Express. Estamos haciendo una invitación para que hagan sus envíos por Noroestana Cargo Express. Donde le estamos ofreciendo un excelente servicio y una rapidez. ¿Tú personalmente estás atendiendo las llamadas y estás atendiendo los clientes? Correcto. Estoy recibiendo las llamadas directamente, personalmente. Ok. ¿Cuáles son los teléfonos para comunicarse personalmente contigo? Tenemos el 646-807-5959. Ok. Tenemos el 718-600-7545. O sea que tus amigos y tu gente pueden tener la confianza y la seguridad de que su caja, su envío va a llegar seguro allá a la República Dominicana. Seguro y rápido. ¿Seguro y rápido? Correcto. Ok. Nada, ya tú sabes, Orlando, la gente de Mao te quiere mucho. Y sobre todo, confía en tu trabajo y en tu talento. Así es que un saludito especial, mándamele a toda la gente de Mao. Que como tú eres uno de los maeños distinguidos y además trabajadores, responsables y honestos, quiero que le mande un saludito muy especial a toda la gente de la provincia de Valverde. Nada, un saludo para todos. Espero que me hagan las llamaditas para hacerles sus envíos y que estamos a la orden. Ok, Noroestana Cargo Express, directamente desde la San Nicola y 189 para todos ustedes, como siempre, José Manuel Canalda.